Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el automovilismo y bueno, esta tiene que ver precisamente con el CEO de McLaren, Zac Brown porque Zac Brown se reunirá con Fernando Alonso en el Gran Premio de Italia y bueno, Zac Brown tiene serias dudas de que Fernando Alonso sea uno de los pilotos de McLaren-Schmidt-Peterson Racing ahora a continuación hablaremos de aquello bueno, como sabemos Zac Brown todavía está moviéndose quiere que su piloto emblema, aquel que ha liderado los proyectos de McLaren en los tiempos recientes lidere este nuevo intento de triunfar en la categoría e indicar y bueno, por todo ello se va a reunir con Fernando Alonso en la pista de Monza durante la celebración del Gran Premio Italia de Fórmula 1 y bueno, el objetivo es bien claro quiere convencerlo a viajar de Estados Unidos y unirse a McLaren y a Schmidt-Peterson pero bueno, parece que Alonso, no parece que Alonso vaya a estar muy por la labor de acometer una temporada completa a la indicar bueno, pero sin embargo Zac Brown no se rinde todavía y bueno, el estadounidense espera convencer al asturiano y defender los colores de McLaren al menos durante la temporada 1020 del campeonato norteamericano de monoplazas bueno habrá que habrá que esperar ciertamente pendiente de lo que sea que vaya a decir Fernando Alonso al respecto lo cual sería compatible con una incursión en el Dakar junto a la japonesa Toyota pero por qué no bueno, la puerta de la IndyCar todavía está abierta y esta vez hay más garantía de poder triunfar que este 2019 y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao